Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este segundo programa de Abriendo Puertas. Mi nombre es Patricia Fernández y los voy a acompañar, mientras ustedes me lo permitan, cada viernes a partir de las 18 y hasta las 19 horas, conociendo un poco más de los profesionales que trabajan en lo que son terapias alternativas y complementarias para el cuerpo y el alma. La semana pasada estuvo con nosotros Guillermo Hornos, y la verdad fue un programa hermoso y agradezco profundamente el haber estado en el primer programa. Y hoy vamos a tener a alguien muy especial a quien le vamos a dar la bienvenida. Ella es Marcela Gromachin, licenciada en psicopedagogía, terapia de vidas pasadas, biodecodificación y neurodecodificación laboral. ¿Podemos darle ingreso a Marcela si la recibimos, por favor? Hola, ¿cómo te va? Hola, Marcela, ¿cómo estás? Bueno, devolviendo visitas. Devolviendo visitas, tal cual. Muy bien. Mucha experiencia. Muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista, que sabés que hace mucho tenía ganas de hacerla. No encontrábamos el lugar y el espacio, porque obviamente, más allá de querer conocerte un poco más como profesional, también quiero conocer a Marcela persona, ¿sí? No a esa Marcela del día a día. Así que, bueno, antes que eso, quiero pedirte, por favor, que te presentes vos, como solías, presentarte en tus programas. Con Claudio, justamente. Con Claudio, que agradezco profundamente el pase tan cariñoso de programas. Sí, mirá, qué honor, ¿no? Bueno, te cuento. Yo soy, como título universitario, hace el siglo pasado, ¿no? Hace muchísimos años, tanto como 35 largos. Soy psicopedagógica, licenciada. La vida me fue llevando a entender que los pacientes que me llegaban, los niños que me llegaban, tenían, veían otras realidades, en realidad. Y eso es lo que me motivó en esos momentos, vos pensás que no hay internet. Ese fue el detonador, ¿no? El detonador de la curiosidad, es decir, ¿qué había más allá de eso? Claro, a mí siempre me impactó y me encantó todo el tema de Los Ángeles. Yo leía todo lo que puedas imaginarte sobre metafísica, lo sobrenatural. Porque a mí también me pasaban cosas, ¿no? Seguramente, pero antes de entrar en las preguntas que te quiero hacer y muchas, ahora vamos a saludar también a la gente que se va uniendo al programa. ¿Qué es esto de la neurodecodificación laboral? Porque yo no lo había leído en tu perfil y de pronto lo encontré yo. ¿Qué es? ¿Cómo es esto? Porque no sabía que existía siquiera, perdón mi ignorancia. Porque tiene que ver con la neurología de la supervivencia, ¿no? Lo que el cerebro está compuesto por ciertos tips de que lo que nos da vida, que es la supervivencia, es lo que está bien para sobrevivir, digamos, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que atrapar el bocado y con eso ya me conformo. Es lo más reptiliano, el cerebro más antiguo, que se llama tallo cerebral, que es lo que hace la persona, ¿no? Sobrevivir, cobrar un sueldo, conformarse. Entonces tenemos que pasar, digamos, a otros niveles de conciencia para ganar lo que uno merece y yo diría, hablando energéticamente, ¿no? Porque el dinero de por sí no tiene valor. Lo que vale es la energía que yo le pongo a una actividad que a mí me haga bien. Podés tener todos los títulos mejores del mundo, pero ganar poco dinero. Entonces, ¿qué energía le estoy poniendo ahí? Si me pagan mal, si tengo que cumplir horario, ¿no? Entonces, esto es lo que el cerebro, el hipotálamo, es lo que esa puertita que se abre, es de las emociones. Entonces estudiamos cómo afecta el transgeneracional o vidas pasadas, que en un punto para mí es lo mismo, esos mandatos que traemos de sobrevivir, ¿no? Entonces, si hay programas donde un ancestro o en una vida pasada te desheredaron por casarte con alguien de un pueblo y fuiste una reina o fuiste, ¿no? Y amor, y cuando hablamos de amor y dinero, que no van juntos, o tengo amor o tengo dinero o no tengo, ¿no? O tengo amor y no puedo, o no tengo las dos cosas. Esa es la creencia, claro. Esa es la creencia, digamos. Esa es la creencia que hay que buscar en historia, ¿no? Entonces, en realidad, cuando yo hago la regresión, en realidad abarco todo. Alguna persona me puede pedir una sesión de video de codificación, te la puedo dar. De hecho, estoy dando los cursos. Bueno, eso vamos a ir hablando de a poquito, porque tengamos mucho, mucho para conversar. Bueno, y es esto, básicamente, el cerebro hay que entrenarlo para salir de la supervivencia y decir que uno tiene merecimiento de una energía mayor para recibir la abundancia que está. En el universo está, lo que pasa que no la sabemos por la creencia, por los mandatos. ¿Cómo llega, no? Porque es mal visto, por ahí, uy, este se compró un auto nuevo, algo habrá hecho, ¿no? Sí, ahora es la mentalidad, como dice Claudia, de chatitas, mentalidades chatas. Marce, vamos directo a lo que estoy segura que todos están queriendo saber, porque le dimos mucha promoción, que es todo de las terapias de regresiones, ¿sí? ¿Hace cuánto que estás realizándolas? Sé que sos una de las pioneras en Argentina, si no me equivoco, corregime si me equivoco o si no, decime, ¿hace cuánto estás con esto? ¿Cómo fueron las primeras experiencias? Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste con esto? 25 años, me formo con un médico en ese momento, había que llevar diploma, porque vos pensás que estás trabajando con la psiquis de la persona, ¿no? Como tenía título, diploma universitario, me aceptaron. Y bueno, por supuesto, como yo veía, como te decía antes, estas cuestiones donde los niños veían y donde había cosas que le pasaban a estos chicos o que me dibujaban, de universos paralelos, de ángeles, de miedos, de sombras, porque en los test siempre sale la realidad, ¿no? Lo que el chico está viendo. En los test que uno dibuja o en los test que te enseñan a ser cualquier psicólogo, ¿no? Sí. Y ahí, una vez que me llamó mucho la atención, fue una nena que tenía siete años, siete años que me la trajeron. Ella, cuando uno toma el test proyectivo, que se llama una familia kinética, familia kinética, que es una familia haciendo algo, esa es la consigna, aparece la abuela. Y la abuela no es lo habitual que aparezca cuando uno... Claro, sí, no, no, hay que leer a mamá, papá, hermanito. Claro, hermano, sí. Y me dice, le digo, ¿cómo es esto que está la abuela? Yo esperaba que me diga, vive con vos. Claro, sí, sí, lo lógico. Siempre, ¿no? Dibujan así. Y me dice, no, mi abuelita se murió y no ves que está ahí al lado tuyo, en la ventana, con esta cara, siete años. No te puedo creer, no te puedo creer, por favor, pele gallina, pele gallina, pele gallina. Y así tuve muchos episodios, por algo me mandaron a estudiar eso porque, digo, bueno. Esa era mi segunda pregunta, tus dones. Era la manera de llegar a saber cómo trabajar con un paciente, ¿no? Y, bueno, yo en ese momento, imagínate que no tenía la menor idea, le dije a la mamá, señora, llegue a una misa por su mamá, porque la nena medio que está pensando en la abuela. Yo no sabía de las visiones, no sabía de todo esto, ¿no? En esa época no es como ahora. Y es así que... Recién en esa época se estaba despertando, ¿no? A todo esto. Claro, ahí me llega el libro de Brian Weiss. Imagínate que... Muchas vidas, muchos maestros. Y bueno, y se dio. Y hoy lo estoy enseñando yo, así que... Sí, ahí vamos a ir llegando porque tenemos hasta plaquita y todo, de todo lo que se viene, de todos tus cursos. El evento de mañana, que también es súper importante. Pero vamos despacio porque tenemos una hora. Vamos a saludar, bueno, a un par de personas que están saludando acá. Patricia del Río Fernández, muchísimas gracias por estar. Tocalla, Patricia Fernández. Muy bien. Te juro que no es más que una amiga. Muy bien. A ver, Alejandra Romero, creo que también está... Vos no sé si alcanzás a ver los comentarios ahí, Marce, porque acá, muy bueno, no lo alcanzo a ver. Pero fíjate. Mientras tanto, yo te voy preguntando. Viste, vos habías dicho que atraes los chicos, pero además vos tenés un don especial. Ese don, que es ver incluso tus propias vidas sin la necesidad, o sea, en forma espontánea, en forma espontánea. Sí, si yo hago un viaje, por ejemplo, y ya se me viene, digo, acá ya estuve, no permito todo el tiempo, ¿no? Porque si no... Claro, obviamente, no, si no, no podés vivir. Pero cuánto de... Y se me viene espontáneamente la vida. Claro. Cuánto de aprendido y cuánto de adquirido. O sea, a través de herencias, digamos, ¿no? Se hereda porque siempre hay un ancestro que tiene ese don. Y aparte es más que adquirir, podés adquirir una técnica. Pero como yo lo hago en los cursos o en las sesiones, yo te mando... Porque si una persona llegó a esta instancia de querer saber lo espiritual y todo eso es porque algo resuena. Si te gusta este tema, es porque lo sabés de alguna manera. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a la vida pasada de dones, donde ya trabajaban para la luz. Y en cada grupo que doy yo, si tengo tiempo, hago la regresión grupal cuando doy los niveles de dones. En la que participé. Y ese grupo ya estuvo, estuvimos juntos en otra vida, ¿no? Yo sé que era una alumna muy rebelde, estoy segura. Estoy segura. Marce, una consulta. En todo este tiempo que vos revisaste las terapias, ¿alguna vez temiste por tu integridad física en algún caso que hayas atendido puntualmente? Mira, al principio sí, ahora yo ya no me asusto, pero digamos que cuando vos abrís puertas, ese es el tema, ¿no? Es ver una regresión así nomás, todo bárbaro, no. No. Cuando aparece un espíritu, hay que saber manejarlo. De hecho, esta semana tuve una persona que estaba totalmente en posesión espiritual, o sea, tenía un espíritu donde le cambia la voz, donde no es ella que habla el espíritu. Y hay que pasarla, ¿eh? No es tan fácil. ¿Y cómo accionás en esos casos tan puntuales, no? De pronto, bueno, supongo que para explicar toda la técnica, es como decir, tomar el curso mejor, ¿no? A veces se manifiesta y habla el espíritu, entonces le tengo que hacer la regresión al espíritu y mandarlo definitivamente a la luz. Tuve una persona, tuve varias, ¿no? Pero ahora se me viene a la mente esta, que se le aparecía un hombre, era un negro mulato, donde ella era como la dueña de esa hacienda, ¿no? Sí. Y maltrataba a los esclavos. Y él le juró venganza eterna, por el maltrato que le hizo a su ama, que le hacía a su ama. Le hacía, o sea, le hacía caminar sobre las brasas, me acuerdo, le hacía... Hacer un montón de cosas muy feas. Y entonces, esta mujer tuvo una vida muy triste, muy triste, pero horrible. Y estaba poseída, tenía esa posesión de santidad. Entonces, yo me acercaba a decirle, mirá, le tocaba el brazo, yo no soy de tocar a los pacientes. Le digo, esto es el amor, es una caricia, ¿alguna vez lo sentiste? Me dice, no me toques. O sea, se despertaba, me decía, salí de acá. Me puteaba, me agredía, yo le dije, tranquilo, no te vas a hacer nada, esto es amor. En un momento me dice, ¿sabés qué? Me pudriste, me voy a la luz. Porque yo lo mandaba, lo mandaba, lo mandaba. Me cansaste, me voy a la luz. O sea, pasan esas cosas, y después la chica estaba totalmente en trance. No se acordaba de nada, le expliqué lo que pasó. Mirá, y hablando de eso, ¿no? De gente que, sí, me imagino la sorpresa para ella. Y ese no me acuerdo nada de lo que me decís, pero después me contó que estaba mejor. Bueno, bien, bien, como sea ya. Aquí al espíritu. Liberada, liberada absolutamente. Más, hablando de esto, porque da la casualidad, nosotros estamos en un grupo, en otro grupo de Facebook, en el que se trata todo este tema, ¿no? Y hubo una pregunta muy interesante que hicieron y que yo te la trasladaba. Yo esto lo vamos a ver en el programa. Y cuando dicen, a ver, si tenemos entidades que no van a la luz y que quedan en este plano, ¿por qué quedan en este plano? ¿Y cómo se relacionan con la gente? Si debemos temer o no temer, oriéntanos por ese lado. Bueno, hay diferentes tipos de almas perdidas. Hay unas como estas que son espíritus obsesores, eso lo enseño, que son difíciles. Esta es un obsesor karmático, ¿no? Es de otra vida. Hay algunos que se te pueden pegar en la calle, en un hospital, en un cementerio, que aprovechan de tu energía y se te quedan, te lo llevas a tu casa. Por eso hay que saber protegerse, rezar, gente que ve sombras, gente que duerme y tiene pasadillas. Es decir, nosotros tenemos que trabajar siempre en la luz, porque, como digo siempre, ¿no? ¿Qué hace la cucaracha cuando ve la luz? Bueno, es eso. Si vos sos luz, se va. Entonces, mientras vos estés alineado, no des lugar a una persona depresiva, se le van a pegar todas las entidades. A ver, yo creo que, vulgarmente hablando, viste cuando hablamos de los chupadores de energía, no solamente estamos hablando de los de carne y hueso, estamos hablando también, ¿no?, de estos seres que no llegaron a la luz. Sería algo así. Exacto. Se quedan en espíritu. O sea, no van a ir a reencarnar, digamos, ¿no? Son diferentes tipos de entidades. Hay un, por ejemplo, puede haber una mamá, una mamá que no la dejas ir porque la lloras, porque tenés las cenizas, que siempre digo eso, en la casa y llorándola, o el abuelito o quien fuera, ¿no? Hay que entender que la muerte no existe, que solo cambiamos de dimensión y hay que dejar ir. Y yo digo, bueno, no lloré, va a venir como tu bebé, o sea, como un nieto. ¿En general solemos reencarnar dentro del mismo ámbito de gente, familiares y conocidos y amigos? Te calma así. Te calma así. Si vos te vas enojada de esta vida, vas a volver con ese abusador, con, o sea, si tu padre fue un violento y te fuiste con resentimiento, seguro que no solo. O esperás. Esa es para que te caray perdón, seguramente, ¿no? Exacto. Hasta un brujo, o sea, lo que vemos es que aunque te hice una brujería e hiciste un pacto con la oscuridad, también volvés con esa alma y te acosa o un pacto, qué sé yo, con el alma de extraterrestre oscuro y te hicieron un implante, son todos pactos que uno da, promesas, consentimientos, que hay que tener mucho cuidado o si no, una maldición. Y eso obviamente se puede cortar, todo eso, ¿verdad? Claro, en sesión lo cortamos, sí, sí. Perfecto, perfecto. Inclusive con Gabriel, cuando hacemos los sábados. Mañana, mañana, sábado, a partir de aquí, de la Marce, de las... De 14 a 18 horas de Argentina. Perfecto. Igual después vamos a poner abajo al pie, que de hecho ya está pasando, pasando todas las formas de comunicarse con vos para que asesores sobre este evento de mañana y después vamos a ver también los que se vienen, que son varios en junio, julio, por lo que estuve viendo. Pero tengo muchas preguntas para hacerte. Una de ellas, y es de las que llegan acá, está llegando, mi marido me está ayudando, es los niños que mueren, los que fallecen de bebés o incluso los no natos, ¿no? ¿Cuál sería el karma, supuestamente, que ellos deberían pagar? El karma, ese es karma de los padres, en realidad. El bebé, voy a dar un consuelo. Como el bebé hasta los 7 años no está en el cuerpo físico, miren que el bebé siempre está en la cunita y llora, o llora, o mira, mira, hasta los 7 meses. Siete meses, o sea, hasta los primer septenio es donde se termina de afianzar acá la tierra. Entonces, los chicos no, es como que están acá y allá, no sienten el desprendimiento. Y por eso hay algunos que tienen tantos recuerdos tan vívidos, ¿no? Por ahí, que uno no les lleva el apunte cuando son más chiquitos que te dicen determinadas cosas y uno lo toma que juega con el amiguito invisible, o te está contando cosas y dices, bueno, no, imaginación. Entonces, el bebé de por sí no siente la muerte, el cambio de dimensión, porque al contrario, no está todavía en la tierra, ¿sí? Ahora, es un karma de los padres, eso sí. Lecciones durísimas kármicas, ¿no? ¿Qué se suele pensar o cuál es la teoría en estos casos, ¿no? En que se supone que esos padres tienen que aprender, porque es una edición durísima. donde hacían sacrificios en otras vidas con niños por trabajar con magia negra. He visto dejar morir o matar niños por una guerra, o sea, todos los que tengan malas conductas, yo no soy quien para juzgar, ¿no? Pero que no estén dentro de las leyes universales de, digamos, las buenas conductas, digamos, de convivencia, sí. De hacer el bien, por supuesto que esa persona si mató a alguien o en otra vida o no va a tener hijos o tiene un programa de infertilidad o puede pasar esto, lo peor, yo creo, ¿no? Porque es peor tener un hijo que se muera, me imagino. Creo que no hay nada más doloroso, más horrendo. Bien, nos está saludando Patriz Sotelo también, dice, como karma de los padres, a mí se me murió mi hija, vivió solo unas horas. Bueno, a Patriz Sotelo mi abrazo enorme. Es terrible, sí, sí, sí. Pero, bueno, hay que buscar para desprogramar eso, ¿no? ¿De dónde viene ese programa? Para que no se repita. Yo tuve una chica que no quedaba embarazada, que la cuarentena quedó, 46 años, 46, y ella en otra vida hacía abortos. O sea, simplemente por hacer aborto. O sea, que al reconocer, al ir en tu terapia hacia atrás, hacia ver su vida, ella logró sanar, digamos, en esta. Porque leí varios casos de consultantes que fueron con vos y pasó esto, por ahí, gente que era, chicas que eran estériles y de pronto embarazadas. De hecho, una compañera mía de trabajo de un lugar hace mucho paso así con vos. Por eso me llama la atención. No sé quién es, pero contame. Patrice, esto es cortocalla mía también. Ella fue a verte y mira, por eso me llamaron, por ahí lo que decís vos. Hay gente que no me entero, ¿eh? No me cuentan después. No, 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 es genial. No sé, llámalos casualidad, sugestión, como quieras. O, bueno, por ahí ese tratamiento que antes no resultaba, justo resultó, pero bueno, creo que esto es un complementario. Con 46 años se hacían todas las inseminaciones y no quedaban. O sea, terminó quedando después de la regresión en forma natural porque empezó, apenas empezó la pandemia y estaba todo cerrado. O sea, ella nació su beba en noviembre. Quedó al toque, quedó embarazada. Marce, y en esto de que, pasando a este tema de que se supone que el tiempo, o sea, descartemos que el tiempo no es lineal. Descartando esto. ¿Alguna vez alguien llegó y tuvo algún recuerdo de vidas futuras? Por ejemplo, es medio loco lo que te pregunto. Sí, sí, sí. Ay, contame, por favor, contame, por favor. Me encanta eso. Bueno, son los menos, ¿eh? Pero a lo mejor ven el futuro, no vidas futuras, pero sí me tocó de ver el futuro y tal cual. O sea, gente con visiones, con dones, que decía, por ejemplo, Claudia, que venía de una relación muy tóxica con el ex marido, dijo, por ejemplo, que ella es de San Luis, me acuerdo de ella porque hizo el curso de dones el nivel 1 ahora del 19, este, y ella dijo, voy a conocer este hombre, me voy a casar, voy a tener, o sea, le pasó tal cual lo que vio durante lo que les decían sus mares. Qué lindo, qué lindo. Marce, ¿y vos tuviste algún tipo de mensaje de tus maestros a través de algún consultante en este estado de, digamos, relajación para la atención? mensajes, justamente ayer me llamó Patricia, bueno, eso no fue el nombre, creo que era Patricia, Patry, me escribió un WhatsApp, me dice que ella se hizo la regresión en abril, en el consultorio, principios de abril, yo no me acordaba de lo que le había dicho porque a veces me pasa que yo lo digo en la sesión y no me acuerdo, me dijo, bueno, pero dice que yo le dije que el hombre que la tiró al precipicio, que ella estaba toda la vida con dolor de pie y de hecho después de esta regresión como trastrabilló, le dolía el pie igual que a vos que después quiero que cuente esta historia. Pero vos me dijiste que ese hombre, ayer me escribes justamente, me manda un audio, me dice, vos me dijiste que ese hombre era rubio, era así, 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 pues yo lo estaba viendo seguramente, imaginate que yo lo que vi hoy a la mañana no me acuerdo, o sea, tengo tanta gente que le digo, ¿en serio? te dije eso, otra vez le dije a una chica, le dije, vos vas a quedar embarazada y vas a tener una nena y te juro que no me acuerdo y fue así de a la tuba y porque canalizás, ¿no? Es canalizar los mensajes. Tenemos un mensajito de Liliana, voy a acercarme acá porque yo no tengo muy buena vista pero a ver si me escuchan bien. Dice, mi amado hijo Maximiliano enfermó a los 12 años, era un ser tan dulce, partió a los 25 después de mucho sufrimiento y años de hospitales internaciones, postrados sus dos últimos años, lo cuidé como a mi bebé, ay, como a mi bebé gigante, se me estaba tendrán, sí, fue terrible, éramos uno, sé que nada nos pertenece, ni un hijo, tengo que creer que fui muy mala persona en vidas pasadas o que mi hijo Maximiliano, fue horrible. Bueno, por eso, cada uno tiene su historia, mira, cuando uno es víctima así, es porque en algún momento dio el consentimiento de algún pacto con la oscuridad, eso es lo que yo pude aprender por canalización tantos años que hago esto, o sea, yo no me quedo en la vida que fuiste, los que saben y hacen mi regresión saben que yo no voy solo a la vida pasada de que fuiste víctima. Cuando hago la regresión individual yo busco donde, o una maldición o un pacto con la oscuridad, sí, o un sacrificio, algo pasó ahí atrás, algo siempre, que generó este caso. siempre hay algo oscuro que generó esto, sí, o una maldición, vas a ser infeliz toda la vida que, bueno, eso también hay que cortarlo para que no se repita, hay que tomarte conciencia. Puede seguir repitiéndose a través de generaciones, ¿verdad? Una maldición, si no cortamos puede seguir repitiéndose. O a la abuela en el embarazo de ella o a tu mamá en su embarazo, muchísimo. Entonces ahí tenemos que buscar. te hago una pregunta que puede ser incómoda, pero bueno, tengo que hacértela. Sí. ¿Cómo reaccionás con toda esta gente que ni siquiera duda de que pueda existir una vida anterior, que piensan que es esta, la única, y en esta vida tenemos que, no sé, tratar de ser lo mejor posible. Los detractores de toda esta terapia, de que no creen y que se cierran, que cierran las posibilidades a quizás entender y ver un poco más allá. Yo no reacciono ya a esta altura de mi vida. Yo digo, bueno, qué pena que no pudieron evolucionar y van a tener que venir con el mismo programa. Yo digo, como siempre, esto es una terapia alternativa donde damos lugar a una posibilidad de ser mejores personas, de trascender, de no irse odiando, no irse en la dualidad, ni como víctima, ni como victimario. La persona oscura, si no se arrepiente, va a seguir volviendo oscuro porque tiene ese pacto, pero lamentablemente siempre vamos a tener que volver con predadores que nos ataquen. puede ser un jefe, un profesor que le tenés miedo. O sea, uno tiene que estar seguro en la vida y co-crear y es la posibilidad que te da este cuerpo. O sea, la agenda retractora es un problema de ellos. Bien, acá nos hace una pregunta. No, está perfecto. O sea, yo creo que cada uno va a aprender. Uno tiene que tener paciencia con la gente que no piensa como uno, aunque nos critiquen porque quizás están en otro nivel de aprendizaje y eso, bueno. O uno elige una familia donde... Hay que ser paciente con eso. Yo por lo menos vine a una familia donde mi hermano que la pasó muy mal, no cree, no cree ni siquiera en el alma. O sea, y bueno, qué sé yo. Bien, acá Valeria, perdón, te comento, Valeria Soledad Prana pregunta ¿y cómo uno sabe si tiene o no una maldición, un karma? Cuando te sale todo mal, cuando ves que estás bloqueada, cuando no vas ni para atrás de adelante, cuando te enfermas y no le encuentran, viste que uno va al médico y no le encuentran nada, eso es un tip. Acá, María Laura Huesas, claro, confirma, dice, bueno, los detractores son almas dormidas y hay que respetarlas. Es así, nosotros también habremos estado dormidos quizás en otras vidas y quizás también trataron de despertarnos y no lograban hacerlo. Por eso la gente de Don es la que ve cosas, es la que siente, es la que en definitiva llega a mí porque va al psiquiatra y no le cree, va al psicólogo y no le cree. Voy a contar ahora, voy a contar la anécdota de Darío, si me permitís. Es tu programa. Yo, Marcelo, es mi programa y me lo permito, me doy permiso. Marcelo, porque aparte yo quiero agradecerte públicamente esta vez, lo he hecho mil veces en forma privada, lo he hecho en tu programa también, pero hay mucha gente que me conoce y no sabe de esta relación que tengo con vos de hace más de 10 años, a la que llego a través de Claudio María Domínguez en un programa de radio, te conozco, lo llevo a Darío, mi hijo, hace un momento 23 años, bastante depresivo, con un problema de una parotiditis, había perdido el oído derecho a los 5 años, un nene, 23 años, yo digo un nene, era un chico que no quería estudiar más, de hecho había abandonado, que no quería ser de secundario, nada, no quería trabajar nada. Lo llevé a Marcela, en definitiva Darío lo que quería era terminar con su vida, parece, estaba encerradísimo, no quería saber nada de nada. Marcela lo atendió, estuvo una hora y media, dos con él, me devolvió otro hijo, me devolvió otro hijo, Darío vio en esa sesión a su ángel, se vio en una vida pasada en la que del oído que hoy no escucha, escuchó cuando una vara mató a su novia, entendió por qué eligió no escuchar en esta vida, quizás por un tema de sentirse culpable, vaya uno a saber, pero a partir de ahí, o sea, cuando escuchó en el oído que no escucha, exactamente, exactamente, eso sí, es importante, por eso digo, y vio colores que nunca había visto, y le pasaron cosas en esa única sesión, a los tres meses Darío yo estaba estudiando, de hecho hoy está siendo profesorado de inglés, volvió con su música, al año que estuvo con vos, grabaron un disco, hoy tiene una vida tan activa que no tiene el tiempo de tirarse a la cama y deprimirse por un montón de cosas, porque ya entendió y es un chico feliz, un hombre feliz, hoy es un hombre, ya claramente, así que bueno, muchísimas gracias por eso. Gracias a vos por entregar a tu hijo para su sanación y después contar tu experiencia con tu rodillo. Y lo mío fue heavy también, estábamos y les cuento a la gente acá que está en línea, yo había ido a un taller, hice una regresión grupal, me vi en España, yo al taller llegué en esta situación, tenía las piernas que prácticamente las arrastraba, no podía caminar del dolor ya había pasado por muchas terapias médicas en las que me decían mira, no, es su suficiencia linfática, masaje, pero la realidad es que no mejoraba con los masajes. Llegué en la regresión grupal, me vi en España siendo una maestra en una escuela bastante carenciada y tenía en la pierna, en una de las piernas como esos extensores de hueso, entonces, pero algo que molestaba y dolía, yo salí de la terapia, chicas, mágicamente no me dolía más, pero dije, bueno, voy a esperar un par de días, a ver, qué onda, qué pasa, Marcia, hasta el día de hoy ya te lo dije 30 millones de veces, no volví a sentir un solo dolor, ni uno solo, así que súper agradecida, no podías subir las escaleras de tu casa, no, es que no podía caminar, yo caminaba en la calle arrastrando los pies, literalmente arrastrando los pies y tenía que ir a trabajar porque era época que todavía no habíamos ingresado en pandemia, entonces era las escaleras del sub, de las escaleras del trabajo que no, en dos pisos que no teníamos ascensor, no, no, era una tortura y yo, yo te subo y bajo escaleras corriendo, saco a pasear mis perros, me llevan ellos corriendo a mí, nada, o sea, nunca más, nunca más y fue en un taller grupal, así, no, no, maravilloso, maravilloso. Tendrías que hacer una con Gabriela, si, buscamos más atrás que hay de oscuridad. Tenemos mucho para ver. Ahí trabajamos la regreso. El curso de dones me encantó y si estás atento por ahí podríamos ir ya aprovechando y vamos a ir este, Mateo poniendo la plaquita y Marce, vos nos vas diciendo el evento de mañana y los próximos cursos, ¿querés? Te cuento, bueno, mañana como cada 15 días con Gabriel hacemos las, las sesiones grupales que son para cortar brujerías, hechizos, toda la oscuridad, pactos, que es buenísima porque Gabi con su sabiduría corta lo oscuro, todo lo esotérico que yo ahí, hasta ahí llegó mi amor porque no me meto tanto en la oscuridad, respeto mis posibilidades, digamos, y Gabriel es como mi protección y él sí que saca realmente si hay brujería, pero, o sea, limpia todo. Es importante que, es muy importante que la persona, el consultante esté abierto, ¿no? A todas estas técnicas porque si no, si no, si no tiene fe, aparte, está resignado, bueno, me voy a morir así, no, no sirve. No va a haber técnica que resulte. Nada, si no tenés fe, no te sirve ni el placebo, ni el medicamento, nada, y vas a seguir así. O sea, dale una posibilidad, ¿no? Segura. Bueno, acá tenemos la plaquita, acá tenemos la plaquita del miércoles 19 de mayo, ya pasó, que ya pasó, que es Dones 1, que trabajó, inicia decodificación y sanación, en sanación te enseño a ver el aura, a hacer imposición de manos, a sacar. Ese lo hiciste. Ese lo hiciste, pero con la otra variante que agregué la biodecodificación. Lo dividí en cuatro partes ahora. El nivel 2. Entidades, esto es el 2 de julio. Entidades, que es cómo sacar espíritus, siempre manejados con seres de luz y enseño a hacer constelaciones familiares. El nivel 3 es que es, para ahí está, el viernes 11, es el de... 11 de junio. Es el de entidades. De entidades y constelaciones. Canalización, que es aprender a canalizar con los seres adecuados de la luz. Hago mucho ejercicio, que es el 23 de junio. El 23 de junio. El miércoles se empieza. Y el... El 28. El 28. El 28. Si los anteojos lo veo. Tranquila. ¿Sí o sí tienen que hacerlo en ese orden en caso de querer hacer los cursos? O lo pueden... Son independientes. Vos con estas si ves muertos, por ejemplo, y toda la vida viste muertos y te hablan y no sabés cómo manejar lo que sucede. La gente se mete abajo de la sábana porque cierran los ojos y todos los muertos te vienen a hablar. Bueno, te dieron esa mediunidad. Pero ¿para qué? Para ayudar a esas almas. Para irse a la luz. Para liberar. Y lo importante perdón es que esa persona con mi enseñanza lo digo porque pasa mucho no es como un canal de televisión que dice te dice que en el placar hay esto porque después dejas al alma perdida ahí tanto en las constelaciones como en canalización como en media unidad hay que tener cuidado cuando hay entidades ¿sí? que hay que llevarlas a ver cerrar una vida pasada lo mismo y que se vayan a la luz. Yo lo di el 10 de mayo intensivo el curso de vidas pasadas unos cuantos alumnos que ya están trabajando trabajando ayudando colaborando para la luz Yo enseño lo que a mí me funciona Estás formando ejércitos para la luz Marcia Las cosas que yo canalizo o sea todo lo que aprendí olvidate porque es mi propia técnica Es como que a mí me bajan cómo hacerlo de la manera más rápida más efectiva no necesitas estar un año para aprender Seguro Porque no hay tiempo que creaste que creaste ahora en la Magical Magical Spirit Pésimo mi inglés perdón pero es muy nuevita tu escuela te quiero felicitar por eso pero aparte yo tengo por acá tu libro que creo que ya cumple más o menos un año puede ser todos y querías saber cuáles son las está por cumplir dos la presentación el junio del 2019 este acá lo tengo acá lo tengo acá lo tengo acá está vidas pasadas terapia del alma ahí está ahí estamos viendo el libro acá porque estoy en vivo en Instagram así que lo pueden ver mostralo mostralo y lo tengo obviamente también autografiado hermosos los testimonios maravillosos testimonios toda la parte teórica o sea explico en qué consiste todo mi experiencia y bueno que necesitamos más gente de la luz sola no puedo tenemos tantos comentarios que Marce tenemos muchos comentarios si que pregunten para que acá más que nada había uno de Mariano Santoro acá está acá está que no quería que se me pase de largo se me gustaría saber qué tan importante es Mila en tu vida y si tiene una misión para con vos Mila ¿cómo sale? un curioso Mariano un curioso no sé cómo sabe Mila es mi gata la adoptó mi hija la trajo en plena pandemia yo digo que los gatos son seres muy sabios ellos se meten cuando hay oscuridad y te sacan esa energía y yo creo que llegó en un momento crucial de mi vida porque imagínate que todo lo que hacíamos al principio era por Zoom claro o sea que ella se me metía acá al lado o se me mete inclusive cuando ve a una persona así viene enseguida se lleva toda la oscuridad ¿no? Marcia ¿cuántos consultantes promedio tenés mensualmente y cómo es la modalidad actual porque obviamente presencial no sé estoy dando presencial con protocolo perfecto retomé hace no hace mucho este bueno esta semana no se podía obviamente este pero estoy dando presencial por Zoom y lo que tiene bueno el Zoom que a mí me pasó es que yo tenía que viajar para dar los cursos y bueno por suerte hay gente de México de Perú de Colombia de España de Paraguay de todos lados de todos lados esto fue genial a mí me encantó el curso que hice lo hice con vos el 11 de noviembre fue el año pasado el de Donés el 11 de noviembre me encantó me encantó aparte me cambió un par de cosas de la cabeza viste el chip ese que tenemos implantado no viene por otro lado así que se los recomiendo obviamente a todos porque todos tenemos absolutamente las mismas posibilidades de aprender y de ayudar solamente tener ganas de hacerlo y poner mucho amor porque en definitiva es lo único que nos va a salvar a todos el amor está bien mirá voy a escuchar un video pero tenemos así como perdón hoy perdóname hoy escuché un video justamente era muy fuerte de una señora que tuvo la experiencia en un accidente que vive en Estados Unidos es colombiana después de morir y contaba no lo no lo publiqué porque era muy fuerte yo generalmente comparto en Facebook eso y contaba que ella era una persona muy buena que iba a misa que los padres bueno entonces se encontró con Jesús ahí bueno primero todos los oscuros como que tenía el portal abierto del infierno y no la dejaban subir y ella empezó a rezar que quería se acordaba de que y entonces le pregunta a Jesús que tenía que rezar ¿no? se encuentra con Jesús y le dice pero ¿por qué? si yo fui muy buena persona entonces ella se iba si se iba en ese momento se iba con una una bronca el no perdón digamos porque su madre había fallecido cuando ella era niña por una brujería que le hizo la amante del padre con vudú con pinche ¿no? entonces esa señora finalmente se queda con el padre y la crían a ella muy mal la trataba re mal entonces dice pero yo siempre fui buena al contrario soy víctima entonces le dio la posibilidad de volver ¿no? a la vida pero tenía que perdonar y hablaba de coronar a las personas que entonces dice ¿qué es coronar? hablar de esto de la elevación de conciencia de volver a la luz entonces me pareció muy lindo para para entender que aunque seas víctima vas a tener que volver con esa alma vidas y vidas aunque haya sido tu peor bruja que mató a tu madre hasta tanto no perdones uno se tiene que ir limpio y ella era una buena mujer porque no entendía nunca se drogó nunca tomó era limpia o sea estudiaba yendo a la universidad cuando tuvo este o sea le salió todo mal y seguramente esta señora hizo brujería para sacársela de encima a ella también es muy probable y todo 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 vuelve uno si cada día uno pensara en cada cosa incluso que dice ¿no? de de algo de otra persona en cada crítica en cada crítica que uno emite si uno pensara que eso va a volver se cuidaría mucho de lo que tira el universo ¿no? por eso la política ¿no? toda esta dualidad que vivimos perdón que te interrumpa Marcia que hay un mensajito muy lindo de María Silvina Sarkis dice hola a las dos Marcela me atendió pude ir una sola vez y después tuve paz en un tema por mi mamá que siempre sentí que algo había así que mira una sola vez logró esa paz bueno vos viste solo una vez mi sesión ¿cuántas veces vino Darío? una sola vez Darío ¿cuántas veces? de hecho a vos a una sesión particular privada nunca todavía la que hice fue grupal ya vamos a tener nuestra sesión ya voy a caer en tus manos estoy haciendo rogarme este por ahí no te hace falta porque ya ya está yo creo que veo por eso la gente que no quiera ser individual yo creo que como vos veo mis vidas yo creo que qué perdón que hasta veo mis vidas también me pasa como vos hay cosas que si si es así o sea no dudas tu tercer ojo se viene la información está es cuestión de abrir acá el canal la piñal el tercer ojo es cerrar los ojos concentrarte y sacar todos los pensamientos negativos y dejar fluida la luz acá gracias guillermo dice magical ella es maria si 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 maria silvina maria silvina y guillermo guillermo dice magical spirit que bueno que no le aparece en google tiene que buscarlo como o si no que directamente te mande mail que me llame al whatsapp o a mi instagram es arroba marcelagromatzin o mi facebook marcelagromatzin vidas pasadas marcel se nos está pasando la hora volando nos avisan que quedan apenas 5 minutos a ver no se puede creer si bueno un poquito más no importa vamos a robar vamos a robar un poco más marcel otra preguntita que quería hacerte que en realidad me pasaron esta es muy importante a ver ¿cuánta gente se va realmente conforme o pensando que solamente imagino lo que muchas hay mucha gente que me dice no me sirvió para nada y está muy bien porque es muy racional o porque no ve o porque lo que vio lo sintió no lo cree y pasó que este tipo que por ejemplo alguien es puntual que se fue con esa sensación de pronto te la encontraste después o te llamó después y te dijo marcel sabes que en ese momento no me pareció pero tenías razón me dice no creí pero me cambió algo y no sé qué o sea tenés de todo yo digo hay gente que me dice vos me prometés curar yo no prometo nada simplemente digo tomá conciencia de dónde viene el conflicto real y poder de cuidar lo tenemos claro el poder de cuidar lo tenemos para nosotros perfecta para sanar ¿no? porque las emociones se enferman exacto y uno mismo puede ser este doctor ¿no? de sanarse la autosanación a ver Andrea Paeltra dice saluditos a ambas saludos André espero con ansias el 28 de junio para realizar el curso de dones perfecto y mediunidad perdón después Griselda Farías a ver ¿cómo hago para que un amigo que desencarnó viaje a la luz hace 10 días que se fue pero el día que se fue vino a despedirse pero la otra noche volvió no lo vi pero lo sentí está pidiendo formas de ayudar para enviarlo a la luz hay que rezar por esa persona hablarle a su alma que se vaya a la luz que va a estar bien se queda muy aferrado a lo material la persona le cuesta irse o hasta despedir a sus seres queridos es muy reciente igual se fue hace 10 días generalmente tarda un mes o un año hasta un año está bien que quede pero siempre tiene que hablarle al alma que se vaya a la luz y no hay que tener las cenizas en la casa lo vuelvo a repetir gente que me dice que aún si dejaste ir a su alma a la luz digamos suponete si porque su energía queda ahí ah mira mira lleva a un cementerio lleva a un mar a donde le gusta a la persona pero por favor no la déjense en tu casa porque ahí no se va del todo bien Marce casi que nos vamos a ir despidiendo a mí siempre me gusta terminar esto con un pequeño cuentito quiero que me acompañes y nos despedimos juntos que me tomé el temiento de anotarlo porque si no ya veo me olvido no pero se trata de la semilla del bambú y lo increíble de esta planta no dicen yo no sabía que si plantas una semilla de bambú esta demora promedio siete años para recién florecer es decir durante los primeros siete años el bambú lo que hace es simplemente echar raíces y fortalecerlas pero vos no tenés que descuidarte tenés que regar y abonar siempre esa tierra que es lo maravilloso de estos siete años afianzando esas raíces que luego crece más de 30 metros en apenas seis semanas que nos deja mirá vos es interesantísimo yo lo traje acá porque dije bueno que bueno y que me enseña esto que tengo que insistir en regar mis sueños cada día en no desistir de los mismos porque obviamente si dejamos de abonar los sueños obviamente no vamos a llegar a verlos florecer por más tempestades que haya y paciencia y paciencia paciencia no vayamos no corramos porque seguramente lo que está destinado para nosotros siempre va a ser y si no dejamos de regar esta planta nos va a sorprender así que chicos te gustó bueno yo espero que me vayan mandando también algunos porque estos que voy no todos a ver para traer un cuentito así pequeñito pero que dije algo la verdad que leo mucho no quiero traer lo común siempre al programa como tampoco quiero traer a personajes comunes por eso te invité a vos Marcela que te amo con toda mi alma te quiero muchísimo y de verdad la gente a ver el que tiene algún problema aunque sea por curiosidad vaya prueba intenta el total no pierde nada sí y quien sabe gana esto de una mejor calidad de vida es una terapia más que sea complementaria es una terapia complementaria y alternativa exacto así que aprovechenla es mi recomendación en mi familia la verdad que nos cambió la vida a mí el hecho de que me devuelves así que bueno no sé si querés dar alguna recomendación comentar algo darle algún consejo a esa gente que por ejemplo perdió un familiar y esta es una la última pregunta pero es durísima espera qué pasa con las almas de quienes se suicidan y nos vamos con esa pregunta perdón que sea con la más dura pero quizás pueda llevar un poco de consuelo a la gente son almas perdidas que se las llevan el suicida es porque tiene una posesión son voces que le dicen nadie te quiere matate y lamentablemente le hacen caso y esas obviamente no se van a ir a la luz si terminan esto es muy importante si terminan por ejemplo tenías te quedaban 20 años de vida y te mataste a los 40 a los 50 vas a tener que en tu próxima vida vivir 20 hasta los 20 años o sea ni se te curra aparte del karma nadie escapa o sea si tenés que aprender viniste a trascender lo que hagas aprovechá este cuerpo que tenemos ahora yo lo digo piedra libre no quiero venir más yo tampoco yo tampoco quiero encarnar más no por favor lo más sutil es lo más lindo acá es la tridimensionalidad es lo más pesado seguro bueno se nos fue el programa mamá se nos puedo creer nos despedimos gracias Patria muchísimas gracias yo sigo acá por Instagram ahora voy a contestar las preguntas y yo por ahí te echo mi ahora el Instagram nos vemos muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos el viernes próximo te quiero mucho yo también Mateo gracias gracias por estar ahí también colaborando con todos muchas gracias gracias